Hola, los invitamos a nuestro próximo convoy. Esta vez la ruta tiene que ver con el mundo del cine y con Hollywood. Comenzaremos en Los Angeles, pasaremos por Bakerfield, Huron, Oakland, San Francisco, Sacramento, Rocky, Reno, Redding y finalizaremos en Hornbrook. ¡Gum! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordena en mis agendos. ¡Demonios, Gum! Nuestro primer punto de interés será el puerto de Los Angeles donde se encuentra la empresa Bubba & Gump, en referencia a la película Fresh Gump. Un poco más adelante se encuentra el mítico cartel de Hollywood. Entre Los Angeles y Bakerfield se encuentra la casa de Norman Bates, de la película Psicosis. ¡Gum! Antes de llegar a San Francisco se encuentra la cárcel de acá atrás. Escenario de la película La Roca, protagonizada por St. Connery y Nicolas Cage, entre otros. ¡Brigadier General Francis X Hummel, United States Marine Corps, de Alcatraz! ¡Out! Si llevan lag, situarse al final del convoy para evitar accidentes. Recuerden llevar acoplado simple para poder reparar. ¡Los esperamos a todos! ¡Invita Comando Rata!